No fue fácil para mí poder más intentar y más de alguna vez sentir desfallecer No causar el error, la vida de tu paz, al igual que yo, y me desfallezco con mi corazón A la pena que Dios, el dueño del dolor, calabando el dolor, pero no Dios nunca apaga, el no sabe mentir Sus pactos de bondad, certeza y lealtad, en su palabra Dios nunca apaga, el sí sabe cumplir Sus pactos de amor, en la dificultad, siempre ganarás Recuerda siempre, por favor Que mi Dios, la vida, la victoria nos dará Su poder, su reivindad y amor de polidad Mi Dios, la vida, la victoria nos dará Su poder, su reivindad y amor de polidad Dios nunca apaga, el no sabe mentir Sus pactos de bondad, certeza y lealtad, en su palabra Dios nunca apaga, el no sabe mentir Dios nunca apaga, el no sabe mentir Dios nunca apaga, el no sabe mentir Sus pactos de amor, en la dificultad, siempre ganarás De acuerdo siempre, por favor Mi Dios, la vida, la victoria nos dará Su poder, su reivindad y amor de polidad Amén